Pues que tal gamers, yo soy Idraco y me acompaño en este rincón del gamer Kefren Y bueno vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito y muy pechocho Que se llama, ya es quincena, ya páguenos Si, ya es justo, ya vengo por mi pago doctor Exactamente, ya también, tienes que formar en la caja porque creo que tienes descuentos ¿Descuentos de qué doctor? Por faltas, por ausentismo, por retardos Siempre he venido doctor Pero llegas tarde No es cierto, la semana pasada no veniste No, porque le tocaba ir allá doctor, usted fue el que faltó De hecho tengo un mensaje, y eso si no lo borré que me dijiste Cansábamos, no voy a poder grabar Pero bueno, vamos a iniciar este rincón del gamer Y vamos a hablar sobre esos juegos que fueron mandados a No, mejor dicho, juegos de consola Que fueron mandados a celular, ¿no? O franquicias Grandes franquicias, grandes franquicias Que salieron en celular, que tan buenos son, que tan malos son Y aquí lo hablaremos en este rincón del gamer Iniciamos Pues bueno mi querido Kefren, vamos a hablar de esos títulos Que ya hemos, ya se han lanzado bastantes La verdad es que está como que otro resurgimiento Todos esos juegos de celular Porque íbamos teniendo juegos que eran emblemáticos Para los smartphones Como lo fue en Rebears Como lo fue el de las joyitas que mencionaba El Candy Crush El Candy Crush Y todo ese tipo de juegos Y la verdad es que últimamente Desde que salió este Un Battlegrounds Empezaron a salir títulos como Free Fire Que fue el que más se está pegando ahorita En los celulares Sobre todo por la accesibilidad De que prácticamente cualquier celular usó Exactamente Y a eso se le vino también este Una Que esperaban los jugadores Un Fortnite Que hasta el momento lo siguen esperando Y bueno ya de ahí se hizo un boom Y ya se han lanzado varios juegos Que este Ya muchos se habían anunciado desde el año pasado En que apenas salieron Y la verdad es que son de grandes Este, empresas ¿No? Pues como podría ser Mario Kart Ajá Salió por ejemplo Juegos de Mario Mario Kart Mario Run Salió Pokémon Salió Gears Este, además de eso Pues ya habíamos tenido también Juegos por ejemplo De Sonic Juegos de Final Fantasy Todo este Hasta Castlevania Creo que Y ahorita el último Que fue el Call of Duty ¿No? El Call of Duty Se acaba de liberar Hace unas cuantas semanas Y la verdad es que Este Este boom No sabemos Si va a ser beneficioso O perjudicial Para los juegos de consolas ¿No? Y bueno Vamos a hablar de estos juegos Vamos a mencionar uno por uno Nuestras No vamos a decir que experiencias como tal Pero nuestras opiniones Si han sido buenos Han sido malos Y que tan profundo Va a ser el agravante Para las consolas Exactamente Pues bueno Vamos a empezar Tú ya probaste Mario Run Vamos a empezar con este Probamos Mario Run Y la verdad es que fue un juego Este Es un juego Que no es juego Es un juego que no es juego Es un juego creado Para los que no les gusta Mario como tal En tus meses Para mi Porque Si te gustan las mecánicas Así profundas del juego De brincar Este Hacer tus giritos Y todo eso La verdad no es un juego Para ti Es un juego para Como dices Estar en el dentista Pasarte unos dos minutitos Y ya lo olvidas ¿No? Es un juego Que técnicamente No mueres Como tal Como no tienes esa parte Del Mario 3 Mario World Que te preocupaban Tus vidas ¿No? Si aquí con tiempo O pagando Ya tienes vidas Ya las más te gachos Si 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 Tipo juego de celular Y bueno Pues es un juego Que sin pena ni gloria ¿No? O sea No explotó No saltó Como a lo mejor Lo fue en su momento Este Pokémon Pokémon Go El del GPS ¿Cómo se llama? El de la realidad aumentada Pokémon Go Que todo el mundo Lo jugaba Hasta la gente adulta Y todo eso Y todavía lo siguen jugando O sea no Obviamente no tanto Como al principio No fue el boom del principio Pero todavía está Tiene una base buena De jugadores Así es Y creo que De todos estos juegos Que hemos mencionado Es el que mejor Se acopló A los celulares A la tecnología De los celulares Además de eso ¿No? Creo que si fue Bien aprovechado Le faltaron cosillas A lo mejor Pero pudieron haber Como ¿Cómo se puede decir? Cambiado Actualizado Su juego Para poder mejorar Su situación ¿No? De hecho si ha tenido Actualizaciones Con más Pokémon Este Más Eventos Y no sé Que tanto Este Pero Pues sigue siendo El mismo juego ¿No? De realidad Donde ves un Pokémon Y lo Pero un Pokémon ¿Qué te me pasa? Me la tenía un Pokémon Go 2 Que además de capturar Tus Pokémon Como el primero Que también tuvieras Como un tipo Battle O como se puede decir Un Battle Royale Puede decir Entre dos o tres personajes Que además Este también fuera interactivo ¿No? De ah mira Yo me encontré Mi Pokémon Vamos a hablarnos ¿No? Creo que se han existido Sketch Este Por ahí En los que se están Este En la vida Con sus celulares Estaría chido Tendrías todo O sea Sería genial Para los entrenadores Pokémon estaría genial Sí Los clavados En esta parte Y digo A mí yo no soy fan De Pokémon Mucho menos Pero creo que estaría interesante Ya aprovechando la realidad Este Aumentada Y el poder jugar El Battle Royale Pero ahí Yo siento que La cosa es que Los celulares Lo resentirían mucho Si de por sí Con realidad aumentada Te gastas la batería Imagínate Eso más Este La El juego Al menos Debe ser el local Más la conexión Internet Que debes de tener No Yo siento que Te acabaría La pila del celular Con dos peleas Pero pues Es un juego Que lo vale Lo vale Bueno Eso porque lo creí yo Es mi idea Es mi idea Para que la Si sale Hay que tener Mis derechos de autor Bien Vámonos con otro juego Porque estuvo bueno Que tal estuvo Mario Kart Lo mismo que con Mario Run Si eres amante De los juegos de Mario Kart Este es el peor Mario Kart Que haya habido Sopas fuertes Declaraciones La verdad Es un juego Que lo único Que te reta Es mover Tu dedo de izquierda A derecha Y ya Pensaría yo Pensaría yo Que fue una copia Perdón Que es una copia De Asphalt De ese tipo De títulos Siento que Asphalt Está un poquito Más O ese juego Que vas manejando Así El mismo celular Es como que el volante No tiene esa temática Si tiene Pero el celular Lo tienes que tener En forma Horizontal Vertical Este Y pues mover El celular No lo siento Tan cómodo Y la reacción De los personajes Tampoco Punto bueno Tiene muchas pistas Que vimos en consolas Y algunas pistas nuevas Eso es lo mejor Que tiene El título Pero realmente En cuanto al menos El modo de juego A mi Si me dejó A deber Esperaba un poquito más Tampoco esperaba Que me trajeran La experiencia De Mario Kart 8 O Mario Kart 7 Pero si dije Bueno Algo que sea decente En celular Habiendo tantos títulos Como Asphalt El famosísimo De celular Y otros títulos La verdad es que Si se esperaba Un juego de Nintendo De la marca de Nintendo Que viera batalla Que estuviera entre Los mejores títulos Y que lo tiene Es un boom O sea Mario Kart hay que aceptar Es un fenómeno Pero Como digo Yo como seguidor De Mario Kart Que he jugado prácticamente Todos los Mario Kart Decepcionó Este me queda de ver Mucho Hay otros títulos Por ahí Por ejemplo Gears Pop Ya nos dimos La oportunidad De verlo Y la verdad es que Tendría que decir Mi opinión Mía de mí La verdad es que Es un juego Que me decepcionó Completamente Me imaginaba Totalmente Otro tipo de juego No me lo imaginaba Es más Yo hasta pensaba En algún momento Llegué a pensar En mi chaquetosa mentalidad De que era un tipo Battle Royale O algo así O el mismo estilo De las consolas Y resulta que no Es como un Crash Royale Un juego como Híjole Yo sigo insistiendo Que es como RPG Dice Kefren Que no No es más como Una defensa de torre Exactamente Vamos a entrar en discusión En esa parte Pero la verdad es que No es el título Que esperábamos Y tan es así Que la verdad No ha sido No ha sido Catapultado Como esperábamos Aparte de que también Para descargarlo Es un relajo Si es que tienes que No cualquiera Puede descargarlo Yo lo intenté Descargar en mi tablet Lo intenté descargar En mi celular Así desde la Play Store No me aparecía Este Lo descargué De manera ilegal Este Y si lo descargó Lo instaló Eso quiere decir Que si funcionaba En mis dispositivos Este Pero no me dejaba Porque necesitaba Estar vinculada A la cuenta No se que tantas cosas Y lo terminé Descargando En mi computadora Este fue donde Más o menos Lo probé Se me hizo un juego Entretenido Pero no es un juego Tampoco para mi O sea Es un juego Que como dices Para los que les gusta Clash Royale Y este tipo de juegos Pues si está muy bien Pero para los que son fans Por ejemplo Ustedes de la franquicia Que le gustan los Metrallazos Y todo Este Decapitar Monos Y todo La verdad Este juego Si queda mucho A ver si es un juego Más infantil A pesar de que Tenga algunos personajes Que es lo rescatable Que tiene algunos De estos personajes Clásicos Los cantos Exactamente Y pues Quizá por ahí Llegarle al público Pero realmente Si eres clavado De Gears También es un juego Que queda de ver Si queda de ver mucho La verdad es que Esperábamos más Pero pues bueno Ya pasó Ya está ahí Bueno vamos a hablar De otro título Que te parece De los que acaban de salir Y Este mejor nombre Es este Call of Duty Call of Duty Mobile Este se ve Este bien Se ve bien gráficamente Ajá Mucha gente Lo está aceptando Muy bien Es un Una buena Un buen aterrizaje De esta franquicia Para móviles Y hay que ver Que tanto se puede explotar Ahí Si la verdad es que Lo poco que hemos probado El título Es un juego Este Que te mata el tiempo Bastante Que cuando a lo mejor No tienes tu consola Estás en un lugar Este Lo disfrutas bien La verdad es que Gráficamente También se ve bien No se ve tan mal Y esperemos Que ve un poquito Más de boom Muchos Me ha tocado Que estamos jugando En la consola Y en los pequeños tiempos De cara que tenemos O que se está uniendo La partida Y todo eso Este Escucha ¿Qué es eso? Estoy jugando Call of Duty En el celular Y dices Ya estamos jugando Gears Estamos jugando Battlefield Pero la verdad es que El juego se presta Para eso Para eso Y más Lo hicieron bien Estos muchachones Este Que la verdad es que Esta compañía De Activision Activision De repente Sacan cosas buenas Y pareciera que Aquí lo aterrizaron bien La cosa hay que ver Que tanto le pegan Las microtransacciones Obviamente Esos juegos Para celulares Los de Nintendo Los de Microsoft Los que me digan Están hechos Para que la gente Gaste Así es Así que hay que ver Ya conocemos Las mañas De Activision Y otras empresas Este En consolas Obviamente En celulares Se la van a dejar Activision Van así ¿Quién sabe Que le pasó? Pues yo Así ya Desde hace Bueno Simplemente Rock Los Guitar Hero Perdón Los de ahí Este Pues cada canción Te la vendía Mi cara También Perdón Perdón Es que yo no tuve Guitar Hero Yo tuve Rock Band Pero también Para eso fue creada Al final de cuentas Pero Activision Yo recuerdo Títulos que Fueron de los que Produjeron por ahí De Aloni De Dark Títulos de ese estilo No eran así O sea No eran tan Tan clavados En las microtransacciones Pero a lo mejor Ya en la parte De hecho Todavía los primeros Este Call of Duty Estaban así Como libres Estaban libres Pero Ya llegó La nueva tendencia Todo mundo Todo quiere su Parte del pastel No voy a darles Todo gratis Que se lo Gasten Todos quieren entrar A la pachanga Ven pachanga Y todos quieren entrar Pero bueno Este es un juego La verdad es que Si es recomendable De los que hemos mencionado Creo que es el más recomendable Y bueno ya por último Que también no Igual experiencia En consolas O PC No 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 Para los que son fans También hay que decirlo Pero la verdad es que Si es un poquito Más apegado De todos los que mencionamos La verdad es que Es el que más apegado Está al juego de consola Pues si Digo yo Lo van a disfrutar Más que los anteriores Sin menospreciar A todos los demás No y o sea Si te gusta Mario Kart Mario Run Pues estás en todo tu derecho No porque a nosotros No nos parezca tan bueno Quiere decir que Tú lo vayas a dejar de disfrutar Siguen siendo juegos A final de cuentas Divertidos Juegos entretenidos Sobre todo Pero como digo No va dirigido A todo el público Sobre todo No a los verdaderos Fans de las franquicias Si 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 Siempre los fans Siempre exigimos más Y esto como que Fue un paso atrás O dos pasos atrás De lo que nosotros esperábamos Pero bueno Esta es nuestra opinión Y bueno vamos a hablar Del último título Ya para terminar Que es un juego Que es de moda El juego boom Ahorita Que es Free Fire Al final de cuentas Que es un juego Que gráficamente No es la gran cosa Le dicen el Fortnite De cartón Algo así Algo así Será el Fortnite De cartón Pero lo juegan Como no tienes idea No hay momento Donde no los veas jugar No estoy muy seguro Necesitas datos Para jugar en línea Creo que si Bueno datos O conexión wifi Pero veo que juegan Como sin problema O sea veo que se conectan Sin problema alguno A este título Obviamente el gasto De datos No es lo mismo Que si jugaras un Fortnite Por ejemplo O que tiene más transferencia De datos Y eso Y si necesitas Una conexión un poquito Más potente Este Free Fire Pues al ser un juego Más sencillo Envía menos datos Y pues obviamente Pues te lo puede rifar En tu celular ¿Y por qué lo digo? Porque veo chavos De secundaria Que no veo que tengan Buenos celulares Este 3, 4 chavos Y están jugando Free Fire ¿No? Y me quedo así O sea tienes ese celular Y estás jugando en línea O sea como que el costo Yo pensando que El gasto de datos Este sea excesivo Oye que también Bueno los de secundaria Estás de acuerdo que Entre a que algunos Les llegan becas Que entre algunos Sus papás Les pagan sus planes Y cosas así Pues realmente Como chavitos No valoran tanto Así como decirte Que tú Que no pongo el video Porque se me van a acabar Mis datos Esos tipos ponen Video en HD Este Todo Aunque se le acaban Los datos Y al día siguiente Dicen Mamá necesito Para mis datos ¿No? Igual la mamá Si 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 No están tan conscientes Como nosotros Que ya este Ya nos duele Así de que Híjole Pongo el video En 144 pesos La verdad es que Tampoco vamos a decir Que es un mal juego La verdad es que Yo lo he probado Más o menos Y es un juego Decente ¿No? Un juego que La verdad si tienes Este Con quien jugarlo Vaya pues Con tus datos En cualquier lugar Pues lo Está disfrutable ¿No? La verdad es que Lo vas a pasar bien La verdad es que Si tú quieres un juego Ya más De alto nivel Porque obviamente El Free Fire Apunta solo ¿No? Tienes automida Y ya no te desgrasas tanto Entonces Son los pequeños detallitos Que a lo mejor Nosotros ya de Clavados en los ojos Estamos en contra Pero bueno Ahorita rápido Doctor Mario También el que salió Doctor Mario World Horrible Pésimo Doctor Mario Nos quedamos con dos Este Calutti Y Pokémon Y Pokémon Y Free Fire Pues vamos a despedirnos Estuvo conmigo Que fre Y cuándonos rápidamente De tus redes sociales Pues ahí les van a aparecer ahorita Este Suscribanse Compartan Y ya todo lo más Vale yo me despido Nos vemos en la próxima Y felices juegos Bye bye